... Brazos de mar, entrañas de sal cuentan historias. Luna acaricia presente y pasado, murmullos que rozan los muros del tiempo. Acapulco, tierra de mil colores. Bienvenidos al antiguo fuerte de San Diego. Espléndida fortaleza que guarda secretos. Historias asombrosas y rumores de voces que por las noches descienden desde sus muros para hablar con las olas de la bahía. Conoceremos crónicas y relatos que evocan algunos episodios acontecidos en este espacio. Y que fueron cruciales para la historia de México. La presencia del hombre en estas costas es tan antigua que se esconde en la bruma de los tiempos. Las riquezas marinas, la existencia de ríos y manantiales de agua dulce. Así como de tierras fértiles para sembradíos. Hicieron de Acapulco y su entorno, un lugar propicio para el desarrollo de la vida humana. Pinturas rupestres y petroglifos denuncian una antigüedad de 3.000 años antes de la era cristiana. La cultura olmeca se hizo presente en lugares como Uxtlahuaca, Oxtotitlán y Xochipala. En ese entonces Acapulco estaba rodeado por espléndidos yacimientos de Chalchiguitl. La famosa piedra verde o corazón de los dioses. Misma que los olmecas, tallaban y transmitían su destreza a otros pueblos artesanos. Como los de la región del río Mezcala. Generando así, innumerables objetos y figurillas. Mismas que han inspirado a grandes artistas del siglo XX. Una leyenda Yope, el pueblo que habitaba en este sitio, nos descubre el origen del nombre de Acapulco. Acatl, hijo primogénito de un jefe militar de Tenochtitlán, quiso desposar a Akiahuitl, la hija del cacique Yope. Al no conseguirlo, Acapulco se derritió, formando un charco de lodo en el que crecieron carrizos. Mientras Akiahuitl se transformaba en lluvia, destinada a vagar sin rumbo. Desde entonces, cada año los amantes vuelven para encontrarse en esta bahía, o lugar de las cañas quebradas. Justo cuando las nubes avanzan sobre la bocana, y después de las tormentas. Acapulco fue, desde la época prehispánica, cruce de caminos, y crisol de civilizaciones. Consumada la conquista española, Acapulco, y toda la costa del Pacífico, se transformaron en punto de partida, para llegar a la ansiada tierra de oriente. Lugar de especias, sedas, y maravillas artísticas. A lo largo de 30 años, se realizaron infinidad de expediciones, pero las condiciones marítimas de regreso, impidieron su retorno a la Nueva España. En 1559, el rey Felipe II, ordenó al virrey don Luis de Velasco, organizar una nueva expedición a las Islas del Poniente, al mando del capitán, Miguel López de Legaspi, acompañado del monje agustino, fray Andrés de Urdaneta, quien poseía grandes conocimientos en navegación. Por fin, después de 5 años, la empresa zarpó. Legaspi condujo los navíos, hasta las islas llamadas hoy las Filipinas, para permanecer como gobernador. Una vez instalado, escribió al rey, para decirle que el descubrimiento de las Islas del Poniente, fue hecho por nosotros los mexicanos. Poco después, puso a disposición de Andrés de Urdaneta, un navío, cuya proa dirigió al noroeste, hasta encontrar vientos profícios. Es así como a principios de junio de 1565, muy cerca de las costas de Japón, Urdaneta se topó con la corriente marina del Curosivo, o Viento Negro, descubriendo por fin el derrotero del tornaviaje, trayecto que permitía el regreso a la Nueva España. A partir de ese momento, a partir de ese momento, Acapulco, se colocó como el puerto estratégico, de esta nueva ruta comercial. Acapulco tiene buenas partes para que en él se arme astillero para hacer navíos, y para que en él sea la carga y descarga de ellos. Por ser uno de los buenos puertos que hay en lo descubierto de las Indias, grande y seguro, y muy sano, y de buenas aguas, y mucha pesquería, y mucha madera para la ligazón de los navíos, y pinos para mástiles. Recomendando que Acapulco se convirtiera en la sede novohispana del comercio con Oriente. Siete años después de este gran descubrimiento, Acapulco se vestía de sabores y colores, dando paso a la feria comercial del Galeón de Manila, o Galeón de Acapulco. El anuncio del arribo de las naos a la bahía, era motivo de alegría. Se convocaba con campanas bajar a la costa. Grandes caravanas de comerciantes, venidos de la Ciudad de México, Valladolid, hoy Morelia, Guadalajara, y también de tierra adentro, se congregaban en este punto. Incluso del Virreinato del Perú y de otras provincias americanas, llegaban comerciantes, por lo que Acapulco se transformaba, según testimonio del visitante italiano, Gemelli Carreri, de simple aldea de pescadores, en ciudad muy poblada. La feria era un evento único, amenizada por bandas de música, juegos de azar, y peleas de gallos. En el mercado del Parián, situado en la plaza mayor de la capital del Virreinato, las mercancías del Galeón alcanzaban valores muy elevados. Con banderas y cañones, se anunciaba la llegada del Galeón al puerto. Muy pronto comenzaba el desembarco de las sedas y marfiles, de los muebles, porcelanas, tapetes, biombos, joyas, especias, y piedras preciosas. Concluida la feria, los galeones iniciaban su retorno. Trasladaban los pesos fuertes de plata acuñados en la casa de moneda, chocolate, ropa, el rojo tinte de la grana cochinilla, herramientas, hierbas medicinales, armas, frailes e indígenas mexicanos, que partían en calidad de soldados. De la influencia asiática en la cultura popular mexicana, pronto darían testimonio las lacas de Guerrero, Michoacán y Chiapas. Las joyas oaxaqueñas en filigrana. Los moles de colores y sabores tan variados, como los curries de la India. Los cohetes. Las peleas de gallos. Y las farolas y cadenas de papel de China, presentes en todas las fiestas. La influencia también se manifestó en los trajes de jarocha, tehuana, criolla chapaneca y china poblana. Confeccionado este último, por una princesa oriental que fue vendida como esclava, y que en la ciudad de Puebla, adoptó el nombre cristiano de Catarina de San Juan. México trasladó a Filipinas un vasto legado cultural, religioso y de costumbres, que aún siguen siendo parte de sus tradiciones. El patronazgo de la Virgen de Guadalupe. Fiestas como las de la Semana Santa, Día de Muertos y Posadas. Vocablos de origen náhuac y alimentos como el maíz, los tamales, el cacao, los tomates y variados chiles. En 1595, el Galeón de Manila fue abordado por Felipe de Jesús, criollo mexicano que había radicado en Manila, y que retornaba a la Nueva España para ordenarse sacerdote franciscano. El navío náufragó en las costas japonesas, y tanto Felipe como otros religiosos fueron torturados y crucificados en Nagasaki. Felipe de Jesús sería canonizado como el primer santo mexicano. Algunos años después, en 1614, desembarcaría en Acapulco la primera misión diplomática del Japón, encabezada por Hasekura Tsunenaga, quien con un numeroso contingente de samuráis y de criados a su servicio, recorrió el territorio novo hispano para establecer lazos comerciales con México y España. Acapulco ha sido desde entonces sitio estratégico que abrió fronteras comerciales, puerto que generó fusión de culturas, intercambio de ideas y creencias. Las riquezas transportadas despertaron la codicia de los piratas. Bandidos de origen malayo, chino, holandés e inglés, incluyendo al temido Francis Drake, realizaron innumerables saqueos por la Mar del Sur. Situación que alertó la necesidad de construir una fortaleza capaz de custodiar al puerto. En 1615, el ingeniero Adrián Bott inició el proyecto, concibiendo una gran obra arquitectónica formada por cinco bastiones y ubicada en una posición estratégica de la bahía. una obra reflejo del poder nuevo hispano y atinada defensora del puerto. La Real Fuerza de San Diego, bautizada así en honor del Virrey en turno, Don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar. Construcción que fue clave para el desarrollo de Acapulco, ya que alrededor de él fue creciendo primero la aldea y después la ciudad. En ese entonces, dos famosas playas recibieron su nombre actual. Playa Tamarindo, gran árbol frutal que era punto de reunión de los lugareños, y Playa Hornos, donde se elaboraban ladrillos para la construcción del fuerte. Un día, la amenaza de los piratas se hizo real. Durante varias semanas, los navíos piratas se apostaron en la bocana de la bahía, esperando que zarpara la flota del galeón con su carga de plata. Sin embargo, los navíos permanecieron anclados protegidos por el fuerte. Los piratas, ya sin agua y alimentos, se vieron obligados a retirarse. El fuerte que permaneció en pie más de 150 años, se vio gradualmente afectado por los constantes temblores y condiciones climáticas, hasta que en 1776, un devastador terremoto le causó serios daños y hubo la necesidad de sustituirlo por otro. El encargado de trazar la nueva planta, cuyos cinco baluartes adoptaron la forma de una estrella, fue el ingeniero Miguel Constanzó, obra que se concluyó después de ocho años. Durante un tiempo, el fuerte se conoció con el nombre de San Carlos, en honor al monarca reinante en España. Sin embargo, la costumbre de los pobladores se impuso y prevaleció su antigua y popular denominación de Fuerte de San Diego. En 1799, Acapulco obtuvo el título de ciudad. Para entonces, el fuerte vio zarpar infinidad de expediciones científicas. Alejandro Malaspina se dirigió hasta Alaska reconociendo el litoral americano. Martín C.C. y José Mariano Mociño emprendieron una investigación de la flora americana y Francisco Javier Balmes se embarcó para inocular la vacuna contra la viruela a todo el mundo hispánico. Vientos de libertad soplaron en la nueva España a partir de 1810 y el 6 de abril de 1813 el generalísimo José María Morelos y Pabón inició el sitio de Acapulco. La empresa fue difícil ya que las fuerzas realistas pertrechadas en el Fuerte de San Diego constaban de más hombres, piezas de artillería y cañones de los barcos anclados. Los insurgentes en cambio contaban con un reducido número de efectivos y cañones de bajo calibre. Morelos y sus tropas tuvieron que batallar más de cuatro meses hasta que el 20 de agosto de 1813 la bandera azul y blanca de la causa emancipadora pudo ondear en el mástil del fuerte. A partir de ese momento los insurgentes dominaron la región y convocaron a un congreso constituyente que se celebró en Chilpancingo. Pero en abril de 1814 un contraataque de las tropas realistas encabezadas por el virrey Félix María Calleja obligó a los insurgentes a retirarse. La ocupación de Acapulco por insurgentes y realistas afectó gravemente el intercambio comercial entre la Nueva España y Filipinas. Sin embargo el primer golpe contra el sistema de galeones se había dado en 1778 cuando un decreto real estableció el libre comercio entre Asia y América dando pie a nuevas rutas y a la apertura de otros puertos para el intercambio de mercancías. México durante la mayor parte del siglo XIX vivió grandes cambios y transformaciones políticas desmembrando las antiguas rutas comerciales y favoreciendo la existencia de caudillos y caciques que dominaron las distintas regiones del país. Los habitantes de Acapulco enfrentaron la nueva situación cultivando tierras intensificando la pesca y la cría de algunos animales de granja. En 1848 Acapulco retomó su esencial actividad gracias al descubrimiento de las minas de oro en la Alta California ya que empresas navieras de varios países Estados Unidos Francia Alemania Portugal Italia y la Gran Bretaña encontraron un sitio de refugio para sus barcos se abastecían de agua alimentos y combustibles una nueva vocación con reconocimiento internacional. En 1854 el general Antonio López de Santa Ana se dirige a Acapulco para sofocar a un grupo de liberales que se había levantado en armas con el plan de Ayutla y se encontraba pertrechado en el fuerte. Mantuvo a los insurrectos durante siete días sin lograr someterlos. ya sin éxito el general retorna a la Ciudad de México. Con este episodio los liberales logran encender los ánimos alcanzando la victoria el 12 de agosto de 1855 cuando Santa Ana renuncia por última vez a la presidencia de la República. Más tarde en 1877 Porfirio Díaz asume el poder dando inicio a un periodo caracterizado por la paz y el progreso. En 1908 el presidente Díaz firma un acuerdo para edificar la carretera que uniría a Iguala con Chilpancingo. La revolución mexicana obliga a suspender estas obras. Finalmente el 11 de noviembre de 1927 el presidente Plutarco Elías Calles hace explotar con dinamita el último obstáculo que impedía el libre tránsito entre la capital de la República y el puerto. Estamos en México a comienzos de la década de los años 30. En Acapulco se inaugura el primer gran hotel del puerto El Mirador luego vendrán el hotel La Marina y en 1938 el hotel Hornos. Mientras tanto el fuerte de San Diego se destina a prisión cuartel e incluso Plaza de Toros. Al iniciar la década de los años 40 Acapulco ya es el sitio obligado de las grandes estrellas del cine mundial. Por sus playas se pasean entre otros Johnny Wiesnuller Errol Flynn Tyron Powell Rita Hayward Ada Gardner y Frank Sinatra. Acapulco crece y se transforma en destino y esperanza para muchos mexicanos que ven en la vocación turística del puerto una fuente de trabajo y seguridad económica para sus familias. Entre 1946 y 1952 el presidente Miguel Alemán da un magno impulso al desarrollo de Acapulco. Durante su administración se construye la supercarretera entre México y Cuernavaca acortando las distancias entre el centro del país y el puerto. Simultáneamente se realizan obras de infraestructura en el Acapulco tradicional en los nuevos fraccionamientos y en las zonas hoteleras. Los trabajos más representativos son la costera Miguel Alemán y la carretera escénica sumándose posteriormente el aeropuerto internacional. Mientras el compositor Agustín Lara canta a María Félix en Acapulco el fuerte se viste de gala convirtiéndose en escenario de la reseña mundial de cine en 1959. Momento magno que lo despunta como el recinto cultural por excelencia. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches Con el paso de los años Acapulco se consolida como el principal destino turístico de México. Vivo testimonio del empeño y visión de muchos hombres que fincaron en el puerto sus esperanzas. Siempre renovado siempre mirando al sol Acapulco continúa siendo custodiado por el fuerte de San Diego. Monumento que ha sido mudo testigo de la opulencia de la feria de los tesoros del Galeón de Manila. Escenario de las luchas que permitieron la independencia de México. Se ha perpetuado para constatar el resurgir del puerto el florecimiento de grandes hoteles zonas habitacionales y lugares de recreo así como su rápida comunicación con el resto de México y con todo el mundo. Hoy restaurado y convertido en museo esta noble fortaleza guarda los objetos y testimonios del pasado que nos permiten construir la historia de Acapulco recuperando la memoria de los siglos. Bienvenidos al fuerte de San Diego museo histórico que hoy como siempre sigue de pie. y ve de